Se da la partida de la sexta del programa Mil Metros la Distancia. Inmediatamente, Barón Gitano y Conquer buscan la punta. En el grupo se aprecia a Don Sifón. Luego marcha por dentro Pata de Oso. Por fuera lo hace Opie Wiener, mucho más abierto. Marcha ambas atriches Ayahán y primer ministro. Ha recorrido los primeros 400 metros Barón Gitano, Conquer, Opie Wiener prácticamente en línea. Encima Don Sifón y encima Pata de Oso. Cerca el buscanero y cerca primer ministro. Último a 255 prácticamente en línea. Barón Gitano, Don Sifón, Conquer, Pata de Oso y Opie Wiener. Último a 150 sigue la pelea Don Sifón por el medio. Don Sifón con ligera ventaja. En el segundo lugar Opie Wiener con Pata de Oso, Don Sifón primero. Segundo en línea Opie Wiener junto con Pata de Oso. Cuarto remata Barón Gitano. Quinto el buscanero, sexta con Kerr. Luego finaliza ambas atriches. Gana la sexta carrera de programa el número 5 Don Sifón. Con Juan Eugenio Enríquez.